Buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos este mes de octubre a la nueva edición de los Miércoles Literarios. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español quiero daros las gracias por asistir junto a nosotros en esta tarde o en esta noche, dependiendo desde donde nos estéis viendo ahora mismo. Como quiero dar unos minutos de cortesía, como solemos hacer para que se termine de conectar el resto de la gente, me gustaría resaltar simplemente dos eventos que presentamos en el Centro Cultural Español, aunque la realidad es que todas las semanas hay algún tipo de evento, pero para aquellos que nos estéis viendo ahora mismo desde Miami, quiero invitaros el 22 de octubre a un concierto que va a ser en el Miami-Dade County Auditorium de dos grandes músicos cubanos, es un concierto de jazz y guitarra clásica que se llama La Gran Suite Cubana, entonces os invito a que nos acompañéis ese día 22 de octubre. Y por otro lado, para aquellos que no estáis en Miami, que nos estáis viendo desde otras partes de Estados Unidos o desde otra parte del mundo, vamos a tener una obra de teatro online del 25 al 31 de octubre de una compañía de teatro española. La obra se llama Mujeres de Paciencia Salvaje y es el precedente después a un taller de formación. Esas actividades y otras están en la página web del Centro Cultural Español, que ahora después dejaré en la caja de información del chat. También me gustaría animaros si durante el evento de hoy tenéis algún tipo de comentario, sugerencia, pregunta, nos encanta escuchar qué os está apareciendo este evento de los miércoles literarios, o si tenéis preguntas para nuestros protagonistas del día de hoy podéis también escribirlo y como siempre dedicaremos los últimos minutos a transmitir vuestros comentarios y a transmitir vuestras preguntas a los protagonistas. Y ya sin más, para no robarles más tiempo a ellos, me gustaría dar paso a Maricel Mayor Marzán, que es la presidenta de la legislación en Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y es la directora de la revista literaria baquiana. Maricel, como en cada sesión de los miércoles literarios, te agradezco que cuentes con el Centro Cultural Español para presentar este evento y también que cuentes conmigo para haberte ayudado en este tipo de presentaciones. Ahora ya sí, te cedo la palabra, Maricel. Muchísimas gracias, Verónica. Para mí es un placer siempre contar contigo. Ha sido siempre muy profesional y muy correcta en todo lo que haces. Además, tienes muchas cosas en tu haber que te destacan. Hoy para mí es un día muy especial porque no solamente acogemos en este espacio a dos colegas de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, sino dos figuras muy importantes dentro de ella y dentro del mundo hispanoamericano en los Estados Unidos. Uno de ellos es mi querido amigo Gerardo Piña Rosales, porque lo tengo que llamar así porque es un buen amigo, una persona que no solamente lo quiero yo, lo quieren muchas personas en la academia y fuera de la academia. Pero Gerardo es un hombre que acumula muchos méritos personales, aparte de haber sido miembro numerario desde hace muchos años y fue secretario general de la academia por muchos otros y después ha sido director de la academia por 10 años, desde 2008 hasta el 2018 y después renunció y sin embargo le adjudicaron el título de director honorario porque se lo merece. Y él fue toda una vida hasta su retiro hace poco profesor del Centro de Graduados de CUNY en Colombia y en otras universidades en Nueva York. Los méritos de él son inmensos, inclusive a la hora de redactar su biobibliografía me fue escaso el espacio que contaba para poder describir todo lo que tiene en su haber. Los remito a que lean su biobibliografía en la web del Centro Cultural Español y ahora también tengo otro amigo a quien quiero mucho también, que conozco por menos tiempo, pero también lo quiero tanto como a Gerardo, que es Daniel Fernández, que es nuestro coordinador de información de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, por tanto pertenece a nuestra junta directiva y también es miembro numerario. O sea que estos caballeros que tenemos hoy con nosotros nos engalanan, la verdad. Yo me siento hinchada, honrada con ellos aquí. El profesor Fernández, él es catedrático de literatura hispanoamericana en Lehman College, que es parte del circuito de City University of New York, CUNY, como se le conoce por sus siglas, y también tiene muchas publicaciones y muchos méritos personales que los remito a la biobibliografía para que sepan más detalles, porque estos personajes, aunque son muy modestos, muy modestos, pero están ricos en virtudes y méritos personales. Así que yo quisiera darle la palabra a nuestro querido Gerardo Piñas Rosales en primer lugar, porque quiero preguntarle, para comenzar con esta trayectoria de la presentación de Cuando Llegamos, este libro de experiencias migratorias que tengo aquí y también tengo detrás, allá en el librero, y también Daniel tiene unos cuantos por allá detrás en su librero. Estamos haciendo una promoción bastante amplia de este libro, porque incluso hay una presentación que se anuncia en la ANLE, en la web oficial de la academia, y también nosotros sacamos en la revista literaria baquiana una reseña que publicó el profesor de la Universidad de Ohio, en Dayton, Francisco Peña Bermejo, en la sección de reseña que está en la actualidad en la revista literaria baquiana. O sea, ya esto está caminando muchísimo, pero yo quiero que se encargue de explicarnos, en primer lugar, Gerardo, ¿cómo surgió la idea de este libro? En primer lugar. Bueno, para empezar, también quiero yo dar las gracias a Verónica Álvarez, del Centro Cultural Español en Miami, o Miami, ¿verdad?, por esta iniciativa que me imagino que habrá sido de ella, y quizás de alguno más, ¿no?, de los miércoles literarios, y por supuesto a ti, ¿no?, Maricel Mayor, Marzán, por ser siempre tan benévola, ¿no?, y tan generosa con tu tiempo, y dedicarle tanto y tanto trabajo, ¿no?, a la diseminación, digamos, del español en los Estados Unidos, ¿no? Gracias a Baquiana, que es quizás una de las mejores revistas, sin duda, ¿no?, literarias en lengua española en los Estados Unidos. Así que me parece más admirable, admirable, ¿no?, la cantidad de años, son años tras años, ¿no?, sacando esta revista extraordinaria. Así que yo te felicito y de nuevo agradezco. En fin, el libro, cuando llegamos a Experiencias Migratorias, surgió, yo no sé muy bien si fue una idea mía o fue una idea de grupo de amigos y tal, el hecho es que es parte de una colección que se llama Pulso Herido, ¿eh?, Pulso Herido. Pulso Herido remite un poco, ¿no?, a la idea esa de que el poeta es un pulso herido, realmente, ¿verdad?, es una herida abierta, ¿no? Es decir que la colección, ante todo, publica libros literarios, de carácter literario. Aparte, tenemos otras colecciones, ¿no?, que son de carácter histórico, ¿verdad?, e incluso algunos lingüísticos. El último lingüístico que hemos publicado es interesante, que es sobre el yudesmo, ¿verdad?, o el sefardí o el ladino. Parece como un libro interesante, sobre todo ahora que se piensa que puede, se puede abrir, crear una academia del yudesmo del ladino en Jerusalén. Será la academia número 24, si es que llega. Así que ese libro sigue un poco como una avanzadilla, ¿verdad?, con estudios sobre, ya digo, el ladino y variedades del ladino, como por ejemplo la hacaitía, que me gusta siempre mencionarla mucho, porque es la forma de hablar que tenían los judíos que vivían en el norte de África, en marruecos, gente que yo conocí, ¿verdad?, y que he seguido además en contacto. Así que, en ese sentido, hemos publicado también libros de historia, ¿no?, hay un libro también muy interesante de Carmen Benito Bessels, sobre la presencia, que es siempre tan importante la presencia española en los Estados Unidos. Cuando hablamos del hispano, siempre conviene, sobre todo a los estudiantes, que es lo que yo hacía, ¿no?, sobre todo a los estudiantes que se den cuenta de que no son extranjeros, no son extranjeros en esta tierra, ¿verdad?, que sabemos perfectamente que en español se habla la lengua europea, claro, se hablaba mucho antes que el inglés, y cuando aquí en la frontera se estaban matando a tiros, en California había grandes bibliotecas, ¿no?, y músicos extraordinarios, etc. Así que, yo creo que es importante. Entonces, la idea de la inmigración aquí, como habíamos ya publicado otro libro, ¿no?, donde aparecen académicos, y hablan académicos, y cuentan historias, etc., me pareció, ¿no?, que sería buena idea seguir con estos académicos, con los que quisieran, claro, está, casi todos son, si no me equivoco, todos son miembros de la Academia Norteamericana, ¿no? Es decir, la idea era dar un poco, una imagen, ¿no?, de la inmigración un poco distinta, es decir, estos no son los clásicos, entre comillas, ¿no?, inmigrantes, ¿no?, que salen de su país por razones políticas, que serían exiliados, claro está, ¿no?, o por razones económicas, etc. Muchos de ellos, muchos de ellos, yo diría casi la mayoría, ¿no?, llegaron a Estados Unidos y a otros sitios también, no solamente de Estados Unidos, ¿no?, en busca, en busca de, yo diría, de un horizonte más amplio, más amplio, sobre todo, yo me refiero también a los españoles en particular, hace poco estaba hablando con Verónica, y le hablaba de este libro, creo que conviene siempre, cuando hablamos de la inmigración española en Estados Unidos, ¿no?, mencionar a James Fernández, James Fernández, ¿verdad?, que tiene este proyecto, un proyecto que lleva varios años, ya, ya han publicado este libro sobre los españoles en Estados Unidos, aquí en Nueva York, mucha gente no sabrá que, por ejemplo, la calle 14, ¿no?, era Little Spain, era toda de españoles, incluso en el año 73, que yo llegué a este país, todavía, todavía había tiendas, ¿verdad?, de productos españoles, ¿no?, en la calle 14, es decir, tanto yo como los demás, casi todos somos profesores, y ahí tienen ya una diferencia, es decir, hemos venido, muchos de ellos, buscando posibilidades de investigación, ¿por qué?, porque, obviamente, las grandes universidades norteamericanas, ¿no?, se prestan a ello, y yo hablo de España, y claro, en aquellos años, España era un país cavernícola, era un país, era un país, ¿verdad?, que no ofrecía a una persona que comenzaba realmente, ¿no?, en sus estudios literarios, o científicos, etc., no le daba la oportunidad, en mi caso en particular, yo no vine por nada de eso, vine por amor, y siempre lo digo, ¿verdad?, pero también al llegar acá, pues me he encontrado también con una serie de problemas, ¿no?, y es un poco lo que cuento, lo que cuento en el libro, todos los demás, también, no quiero extenderme demasiado, nada más que dar una idea, ¿no?, de que lo fundamental aquí es que las voces de este libro son de inmigrantes, pero de inmigrantes que pertenecen, digamos, no a una clase media, digámoslo así, una clase media, gente instruida, la mayoría profesores de universidad, y que, pues también como los demás, vinieron a este país, o a otros países también, aquí se habla también, por ejemplo, de los españoles de Asturias, que fueron a Puerto Rico, ¿verdad?, entonces, y no solamente de forma autobiográfica, algunos lo que hacen es recordar, ¿no?, a miembros de su familia que tuvieron que partir, así que eso es un poco, en líneas generales, de qué se trata el libro. En, yo, en, dando un repaso en el índice, sí, básicamente son todos miembros de la academia, algunos miembros numerarios, otros miembros correspondientes, y alguno que otro colaborador de la academia que se ha incluido. Ahora, yo tengo una pregunta específica para Daniel, y le voy a dar un paso ahora a Daniel. Tú naciste en Los Ángeles, California, de padres mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te categorizas, te autocategorizas como inmigrante? ¿Qué película? ¿Qué película? Me hago una película, ¿no? Pero es, ¿qué pregunta tan más difícil? Porque yo creo que es el tema, precisamente, del texto que está incluido en ese libro, ¿no? Yo creo, en mi caso particular, tengo una experiencia rara, y, vean, yo nací en Estados Unidos, pero me críe en México. Entonces, yo llegué aquí, yo llegué aquí a los 16 años, ¿verdad? Sin saber inglés, tuve que pasar por todos los programas de DSL, de, y nunca me sentí verdaderamente de aquí, ¿no? Obviamente, mi crianza fue distinta. Un momentito, debemos de aclarar que los programas estos de ESL, English for Students of Another Language, son los programas para las personas que vienen de otras naciones y que no saben inglés, y que, a la vez que van a los otros cursos de inmersión con el resto de los estudiantes, también van estudiando inglés para que se puedan ingresar en la colegio. Porque hay personas que nos ven desde otras latitudes que no saben lo que es ESL. Discúlpame, Daniel. No, no, pero de allí, pues, este, todos mis amigos eran inmigrantes, estaban en la misma situación que yo, ¿no? O sea, mis amigos no eran, pues, la gente de aquí, sino la gente que venía con esa experiencia inmigrante, obviamente, ¿no? Porque con ellos era con quien me llevaba mejor. Ahora que tengo que decir que también que es una historia de generaciones. O sea, mi abuelo ya nació acá en Estados Unidos, pero criado en México también, ¿no? O sea, que es una cosa que nosotros vamos y vinimos, ¿no? Siempre. Hay ese péndulo en la familia y en muchas familias mexicanas. O sea, que es una historia compartida de ida y vuelta y que siempre hemos sido inmigrantes, ¿no? En ese sentido, yo creo que, digamos, legalmente soy estadounidense, pero que mentalmente soy, he tenido una niñez, una adolescencia completamente mexicana. Entonces, no sé si te respondo a esa pregunta. Por supuesto, por supuesto. Y antes del Tratado Guadalupe Hidalgo y la sesión de los territorios del norte de México, los Estados Unidos, los mexicanos iban y venían a todas estas partes que tú has mencionado. Bueno, claro, que háblame un poco de lo que escribiste. El tenor de lo que estábamos hablando. A ver, si no, entonces el título del texto es, ¿verdad? Cuando llegue o cuando bufe el minotauro, ¿no? Bueno, cuando llegue, obviamente es un eco al, le estoy haciendo eco al título del libro, ¿verdad? Que es cuando llegamos. Cuando llegamos. Claro, ahí no es lo mismo decir, ahí uso el subjuntivo, ¿verdad? Uso cuando llegue, en vez de cuando llegué. Muy distinto, ¿verdad? La diferencia que puede marcar una tilde, ¿verdad? En una expresión. Cuando llegué y cuando llegué. Bueno, allí me estoy interrogando, ¿no? En realidad he llegado a este país. Yo creo que es una pregunta que muchos inmigrantes se preguntan, se hacen. ¿Verdad? Porque si bien físicamente estoy aquí, mentalmente el inmigrante también está en otros sitios. Psíquicamente, emocionalmente, por medio de los recuerdos, las nostalgias, las añoranzas, los deseos. Tus creencias también están en otro país, ¿no? De cierta forma tu país. O sea, ¿cómo puedes decir que llegaste cuando en realidad nunca te has sido, en el sentido pleno de la expresión, del país de origen, ¿verdad? Yo creo que entonces me pongo a esa especie de divagación narrativa, ensayística sobre ese tema, ¿verdad? Porque a mí no me pareció tan fácil el tema. A mí cuando veo que algunas personas, una de las personas que escribieron, lo vieron muy puntualmente la cosa. Me vieron muy, se trata de esto, ¿no? Amárranos el momento en que llegaste aquí al puerto, al aeropuerto, pero a mí se me hizo muy difícil empezar, ¿no? O sea, eso en realidad no era lo importante. O sea, lo de llegar aquí, que te vean el pasaporte, eso no fue lo importante. Lo importante es lo que ha sucedido después, ¿no? Y para sentirme que estoy aquí, en realidad, y que de verdad soy de aquí. Y, bueno, la conclusión a la que llego es que, en realidad, nunca llegas, en realidad, ¿no? Es una búsqueda constante. Y la búsqueda es buena, no es mala, es buena, ¿no? El subjuntivo, ¿no? Que implica también la idea de deseo, de deseo de llegar, ¿verdad? O sea, para mí no es una acción concluida, sino que es algo que siempre estás llegando y no, y no puedes llegar. Pero que eso es lo interesante, a mí me parece. No sé si he respondido. Muy bien. ¿Y por qué bufe el minotauro? Ah, bueno, yo creo que es una referencia, bueno, directa o indirecta a un libro, uno de los primeros libros. Esto no se lo he dicho yo a Gerardo, pero es uno de los libros, quizás la primera novela chicana, ¿verdad? Don Chipote o Cuando los pericos mamen, ¿verdad? Ese es el título del libro, que es una novela de corte picaresco, ¿verdad? De publicada en los años 20 en Los Ángeles, ¿verdad? En un periódico se publicó en series, ¿no? O sea, un capítulo un día, otro capítulo la siguiente semana, etcétera, etcétera. Esa expresión, cuando los pericos mamen, para mí, expresa esta idea de hacerse ilusiones vanas, ¿verdad? Es como, ¿cuándo vas a hacerte rico? Pues cuando los pericos mamen, ¿verdad? O sea, que es imposible. Es un dicho que escucharon en la calle en Los Ángeles, por ejemplo. ¿Y bufe el minotaurio? Pues es lo mismo, ¿no? Cuando bufe el minotaurio, o sea, ¿cuándo vas a llegar? Pues bueno, cuando bufe el minotaurio, ¿no? O sea, que eso, que nunca vas a llegar. Pero, o sea, el personaje allí, Tomo, claro, es una referencia directa al mito, ¿verdad? Del minotauro de Creta, ¿verdad? Y, bueno, leyendo el texto uno se da cuenta por qué una especie de, yo me imagino al llegar como una especie de laberinto, ¿verdad? Y como el inmigrante como una especie de minotauro, ¿verdad? Que tiene que hacer de este laberinto tan raro, tan extraño, tiene que hacer de este laberinto su casa, ¿verdad? Aunque esté confundido en él. O sea, siempre, aunque estemos muy identificados con esta nación y nos desarrollemos en ella, siempre hay algo que te llama de la otra. Y siempre hay cosas que te confunden y con las que no te identificas. Claro. Y que siempre estás, sientes que en realidad esta no es tu casa, pero a la vez es la única que tienes, ¿verdad? O sea, el minotauro, el laberinto es su prisión, pero también es su casa, ¿verdad? Y en la mitología se le ve como una especie de, del tipo malo de la película un poco, ¿verdad? Después viene Teseo, lo mata, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que es una víctima, ¿verdad? Es un ser trágico porque tiene que estar rondando este laberinto, buscándose a sí mismo, ¿no? Buscando hacer de este laberinto un hogar, ¿verdad? Esa es la idea, yo creo, detrás de eso que escribí, ¿no? Y eso un poquito refleja mi propia búsqueda laberíntica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en el caso de nuestro enamorado, que vino aquí por amor, dejó la línea de la Concepción Andalucía tan bella para llegar aquí a tierras neoyorquinas y se estableció en Nueva York desde el año 1973. ¿Qué me puedes decir? Bueno, no era ya, no era tampoco mi primera emigración, ¿no? Porque la primera fue, como tú dices, de la línea, que es mi pueblo natal, ¿no? De la provincia de Cádiz. Viví muy poco allí. Después nos mudamos a Málaga. Y de Málaga, en el año 55, 56, nos mudamos a Tanger, a Marruecos, ¿verdad? Y entonces, prácticamente, yo me crié, estudié, bachillerato, lo hice todo, ¿no? En Marruecos. Lo que pasa es que, claro, Tanger en aquella época, bueno, ya iba a dejar de ser internacional. Pero, de todas maneras, quizás el hecho de haber vivido en Tanger, ¿verdad? Con españoles, con franceses, con judíos, con marroquíes, etcétera. Todo eso, ¿no? Creo que, de alguna manera, me preparó, ¿verdad? Para el siguiente paso que iba a hacer, sin saberlo yo, claro está, ¿no? Nueva York. Y, efectivamente, ¿no? Ya en octubre del 73, vine nada más como un inmigrante de los antiguos. Vine en barco, además, ¿no? El barco recalaba en el puerto de Algeciras. Era un transatlántico italiano que venía de Génova. Y recuerdo perfectamente, claro, toda aquella travesía y después la llegada, ¿no? Con la Estatua de la Libertad y con el Verazano Bridge y todo aquello, ¿no? Sin saber muy bien qué me esperaba, ¿no? Pero, bueno, me esperaba mi novia y entonces aquello me resultó más llevadero. Más llevadero, obviamente, venía igual sin saber inglés, pero ya tenía una serie de estudios. No había terminado en la universidad, ¿no? Entonces, terminé aquí y seguí los estudios aquí. Me dediqué también a la música durante un tiempo, ¿no? Y ya después de eso, pues, bueno, me considero realmente una persona hasta cierto punto apátrida, ¿no? Es decir, yo no creo realmente en el nacionalismo. Creo en la cultura y en la lengua, si quieren, ¿no? Pero no en un país... Me da igual un país que otro, ¿no? Pero el hecho es que sí, que vivo en Estados Unidos. Le debo mucho a Estados Unidos, sin duda, ¿no? Pero mis raíces están siempre, siempre entre Marruecos y entre España. En particular, entre Tánger y la Baja Andalucía, ¿no? Es decir, que eso lo he llevado siempre. Y, claro, el hecho también de ir, de frecuentarlos, sobre todo los veranos, ¿no? Creo que eso es importante porque mantenía unos vínculos. Y ahí es cuando te das cuenta realmente de lo que significa vivir, ¿verdad? Si no en el exilio, pues, en la emigración. Y en este caso, ¿no? Hay diferencias muy importantes entre el exilio y la emigración, ¿no? Todos lo sabemos. Pero, sin embargo, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Muchos de los conflictos son iguales, tanto para el inmigrante como para el exiliado, ¿no? La experiencia exílica, esa palabra no existe en el diccionario, debería existir, ¿no? Pero exílica tiene muchos, tiene un gran parecido realmente con la del inmigrante, ¿no? El hecho es de vivir un poco, entre paréntesis. Sabemos que el exiliado no puede volver. Eso me parece fundamental, ¿no? Por razones políticas, normalmente, ¿no? Sin embargo, el inmigrante sí puede regresar. Y cuando regresa, en el caso nuestro y en todos mis compañeros que aparecen en el libro, ¿no? Pues lo que notamos es que el tiempo ha pasado, ¿verdad? Que el país de origen ha cambiado, ¿verdad? Y que uno ya no es exactamente el mismo, ¿verdad? Y entonces lo interesante es darse cuenta de que todos llevamos, ¿no? Una parte de nuestra psicología, de nuestra alma, como ustedes quieran, ¿no? Muerta. Esta muerta. Y solamente la recordamos a veces de una manera muy sutil al escuchar una palabra. Una palabra que se nos ha muerto, simplemente porque no vivimos en ese país, ¿verdad? Entonces, para un escritor eso es realmente importante. Hoy en día, claro, al vivir en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera, no es lo mismo que vivir en un pueblosito perdido de, yo que sé, de Nebraska, ¿comprende? Para un escritor en lengua española. Los hay, los hay. Y siempre pongo el caso de Roberto Ruiz, por ejemplo, ¿no? Vino en el exilio, ¿no? Los años 60, principios, finales de los 50-60, y estuvo realmente en un pueblecito, un pueblecito de, creo que de Massachusetts, si no me equivoco, en aquella época, además. El español podía oír, ¿verdad? Muy poco. Sin embargo, sin embargo, el escritor se aferra a su lengua como una, como un clavo ardiendo, ¿no? Y es un poco lo que nos salva. De eso habla también, ¿no? La escritora, la escritora, creo que de origen boliviano, es Gabriela Obando Davies, aquí la tenemos también aquí en la... Y ella habla de la importancia que tiene, ¿no? Para mantener hasta cierto punto las raíces, ¿no? En un escritor, su propia lengua. Eso no significa que no se pueda utilizar otra lengua, ¿verdad? El inglés o el que uno quiera, ¿no? Pero la lengua tiene, ¿no? Ese peso fundamental, ¿no? Sobre todo para un escritor. Así que creo que conviene siempre para un escritor mantener sus vínculos con el país, ir, si puede ser, claro, en este caso, ¿no? Y aunque ya digo, a veces lo que ocurre es que vivimos un poco en un paréntesis, ¿verdad? Antes y después del paréntesis. Y dentro de ese paréntesis es la vida que ha transcurrido, ¿verdad? Y que a veces al volver al país ha cambiado. Y no solamente la lengua, claro, está. Han cambiado las calles, los edificios, los nombres, en fin, todo aquello. Y ya nos resulta extraño, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que al volver también a Estados Unidos, uno también se siente todavía también extraño, ¿verdad? O sea que vivimos siempre en una vida de extrañeza, por decirlo así. Pero no es negativo, yo no creo que eso sea realmente negativo. Para un escritor eso lo enriquece. Sobre todo si vivir en una ciudad como Nueva York, ¿verdad? Con hispanos del mundo entero, ¿no? Es decir que esa lengua, la lengua de un escritor en este caso, no permanece anquilosada, ¿no? Solamente, ¿verdad? Esas palabras o esos giros y tal que son muy de su tierra y que las ha perdido simplemente porque no vive allí. Sí, tú estás en la línea de la Zambrano que decía el español es mi patria. Sí, sí. Ella no se sentía ajena en ningún lugar donde estuvo cuando estuvo exiliada. Y ella nunca se sintió como tal porque ella consideraba que el español era su fuente de inspiración. Y mientras ella hablara, leyera y se desenvolviera en español, para ella era suficiente. Por otra parte, yo sí discrepo en algo contigo. Fíjate, cuando tú dices que yo pienso que cuando yo vuelvo al país de origen, las cosas han cambiado. Sí, claro, evidentemente los países no están fijos ahí, que no se mueven. Pero yo a veces pienso que, y me disculpa con esta disgresión, pero yo pienso que muchas veces lo que cambiamos somos nosotros, no los países. Ya nosotros no somos los mismos porque nos sometimos a otras experiencias. Esas experiencias nos llevan a percibir el entorno de donde venimos de manera diferente. No sé, por lo menos yo lo percibo así. Estás equivocada, pero yo no me siento igual que cuando pueda ir a un país de origen, que como si estuviera viviendo ahí todo el tiempo, no, porque las experiencias son diferentes y me hacen percibirla de diferente manera. No sé. Pero en el caso tuyo, Daniel, volviendo a ti, y antes de que sigamos con Daniel, nuestro querido amigo Jorge Ignacio Covarrubia nos ha mandado varios mensajes de que en la madrugada en España nos está siguiendo. Así que a él le damos un saludo muy fuerte desde aquí y estamos conscientes de que él nos está siguiendo. Así que te agradecemos esa madrugada que está arruinando tus sueños por escucharnos a nosotros. Muchas gracias, Jorge. Y volviendo a Daniel. Daniel, me gustaría escuchar por lo menos un párrafo de lo que tú has escrito. Eso está en la página 33, cuando llegue o cuando bufe el minotauro. Perdona un segundo. Creo que me dicen aquí que estoy un poco en plan fantasma, porque no se mueve. Escuche el audio, pero tu imagen está fija. Quizás si sales, si sales y vuelves a entrar, capaz que se pueda arruinar. ¿Puedo hacer eso? Y seguimos en pantalla con Daniel. Bueno, entonces voy a salir la otra vez. Correcto. Daniel, ¿podrías leer un párrafo, dos de... Por supuesto, con mucho gusto. Dice, esto ya estoy empezando media res, ¿verdad? No voy a empezar desde el principio. Esto empieza así. Para ti es más que evidente que ese lugar que te inquieta, que te tiene en vilo, va más allá de cierto momento determinado u objeto en el tiempo y en el espacio. Sabes que eso que te desazona es más bien una especie de proceso largo y sinuoso, subterráneo y misterioso, siempre difuso, siempre confuso, sin un principio definido y quizás siempre irremediablemente inconcluso. Por más esfuerzo que hagas, que hayas hecho por llegar, una voz turbadora y persistente te envía señales, se comunica contigo de mil maneras. Algunas veces susurrándote al oído y otras gritándote a la cara. Oye, no te engañes. Tú no eres de aquí. Nunca lo serás. Ni siquiera estás en el lugar que crees que estás. Estarás siempre muy lejos del lugar donde has pretendido llegar. Eres, pero no estás, estás, pero no eres. Jamás llegarás a conocer ese lugar. O por lo menos, no lo suficiente como para sentirte verdaderamente en casa. Será residente siempre del saguán, del vestíbulo, un mirón que puede verlo todo, pero sin poder traspasar los umbrales. Nunca bañará tu cara la luz directa del candelabro de la sala, ni podrás calentar tus huesos frente a la hoguera familiar. Y no tienes derecho a quejarte. Dale, gracias a Dios, que has aprendido lo suficiente como para granjearte el pan, para disimular tu asombro, para sentir y huir del peligro cuando se te presenta, para pedirte una hamburguesa por la ventanilla del drive-thru. Yes, yes, with rice and coke, super-sized, please. Yes, everything super-sized, please. O inconmensurable país donde todo te ha quedado siempre demasiado grande, donde todo es super-sized. Las porciones de comida, las bebidas, las personas y sus apetitos, las casas, los coches, los edificios, las autopistas, las rebajas, las deudas de tarjeta de crédito, las ambiciones y las incomprensiones, la astucia y la inocencia. Sabes que esa voz tiene razón. Nunca crecerás lo suficiente, ni vertical ni horizontalmente, por muchas vitaminas y hamburguesas que engullas, para estar aquí verdaderamente, para ser de aquí. Estás condenado a ser el diminuto y despavorido Gulliver ante los gigantes de Broddingtang, o el melancólico enano de algún cuadro perdido de Velázquez, observándolo todo con ironía y suspicacia. Gracias. Esos dos párrafos definen cómo tú realmente te sientes, que a pesar de que naciste aquí, cómo has estado y te criaste en México, regresaste y también familiares tuyos hicieron lo mismo. O sea que en ese trasiego has estado más bien a caballo entre las dos culturas, se puede decir. Y volviendo a nuestro querido Gerardo, que ya de nuevo lo vemos en movimiento, no en pantalla fija, esas cosas pasan con la tecnología, no nos preocupemos. Pero vamos a hacer un repaso, antes de escuchar algo de lo tuyo, Gerardo, me gustaría hacer un repaso de este índice y mencionar a los escritores que tenemos acá. Por ejemplo, ¿me podría mencionar más o menos cada uno de ellos, títulos, y de más o menos una síntesis breve? Bueno, muy brevemente. Hay entre la introducción o la presentación que hago, como editor del libro, no sigue un poco el canon de lo que es una presentación. Yo simplemente hablo un poco de mis emigraciones, tanto de España a Marruecos, como de Marruecos a Estados Unidos. Después, lo de Luis Alberto Ambrollo, que lleva como título la cátedra del doctor Bellini Lumière. Él, en ese sentido, pone también un poco el dedo en la llaga, porque lo que nos dice es que este emigrante en particular no es el típico emigrante, pobre, etcétera, etcétera, sino que es un profesor, un profesor de universidad. Eso se da bastante en casi todos los cuentos. En Francisco Álvarez Coqui, bueno, Ambrollo ustedes lo conocen, por supuesto, de origen argentino, que llegó aquí a Estados Unidos por los años 60, muchos años acá ya, de Francisco Álvarez Coqui, gallego, que además se escribe tanto en el poeta, se escribe tanto en español como en gallego, lo cual es admirable también, ¿no? Es un cuento terrible, un cuento terrible porque es lo que retrata un poco es la historia de un muchacho hispano que se ve asaltado por la policía aquí por no tener papeles, el típico indocumentado, ¿no? Todo lo que tiene que sufrir realmente hasta el final, no os voy a contar el cuento. Y a Guillermo Belt, de origen cubano, como ustedes saben, es un cuento realmente interesante, una historia, ¿no?, que se llama Alta Mar, ¿verdad? Y el mar, claro, cuando utilizan la palabra mar o la mar, como dicen los marineros, no siempre pensaba un poco, ¿verdad?, en ese trasiego del que tú hablabas, ¿no?, de salir de un lugar, ¿no?, a otro en el mar. En este caso, él habla también de los buscadores de tesoros, una cosa interesante, ¿no? Daniel, yo le iba a preguntar también, como tú le preguntaste ya, lo de Ufe, el minotauro, ¿verdad?, que me parecía interesante, pero ya lo ha explicado él muy bien y me queda muy claro, ¿no? De Garrido Palacios, que vive en Huelva, ¿no? Él, en este caso, él no es emigrante. En el cuento de La Línea Roja, lo que hace él, y otros también, ¿no?, es acuden a sus recuerdos, ¿verdad? Y en la familia siempre hay un emigrante. Entonces, él lo que trata en este caso es de la familia de la madre y cuenta un poco un hijo de la madre, ¿no?, que tiene que emigrar. Robert Lima, de origen cubano también, es un poco también el caso de otros, porque llega jovencito aquí a Estados Unidos y después se educa aquí en Estados Unidos y en este caso, pues llega a ser un gran profesor, ¿no?, y un gran experto en literatura española. El título es muy bonito, ¿no? Es Cuando salí de Cuba. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Pero hay uno anterior que es Javier Funceda. Sí, de Javier Funceda. Javier Funceda es español. Creo que me lo... Te referí un poco antes sin mencionarlo, ¿no? Porque él habla precisamente de la emigración de asturianos. Él es de Asturias, es un abogado importante, miembro de nuestra academia, ¿no?, de Asturias a Puerto Rico, en este caso. Entonces, él recuerda ese caso, ¿no? Marina Martín es española, es de la ciudad de Segovia, ¿no? Y aquí, sobre sueños, también igual, volver un poco, no a ella misma, quizás, de manera tangencial, pero lo que viene a decir ella es un poco lo que yo decía antes de cuando volvemos, ¿no? Cuando volvemos de vacaciones, porque hemos tenido la suerte, el privilegio, ¿no?, de ser profesores en la universidad que nos permite, ¿no?, pero a mí me permitía, y ahora me permite más todavía al haberme jubilado, ¿no?, de volver a tu país, a España en particular, pues notas que ha habido unos cambios grandes en todos los sentidos. Lo que ocurre es que también allí en España tus propios amigos se dan cuenta de que tú ya no eres el mismo, ¿verdad? incluso en las expresiones, ¿no?, que utiliza, ¿no?, incluso en la forma de hablar, ¿no? Oye, tú pareces un hispanoamericano, a veces me dicen, ¿no?, muy bien, me parece muy bien, vivo entre ellos, ¿no? Yocanda Marún es otra profesora, y aquí ella también pone el dedo un poco en la llaga, sobre todo cuando a veces los profesores nos hemos encontrado con algún estudiante hispano, de origen hispano, que no acepta ser hispano, simplemente le da vergüenza y en este caso es un anglosafón, pero es la misma, es la misma situación, ¿no? Entonces el profesor lo que tiene que hacer es decirle, mira, es importante ser bilingüe y ya que tienes, ¿no?, la suerte, ¿no?, de tener toda esa cultura tan importante detrás, ¿no?, pues aprovecharla, ¿no? Deberíamos un poco haberle dedicado este miércoles literario a Carlos Mellizo. Carlos Mellizo murió para dos años, quizás un poco más, ¿no?, y era un buen amigo, muchos de ellos son todos amigos, ¿no?, y Elmo Mellizo era un gran, gran escritor, un gran cuentista y además un gran traductor, ¿no?, traductor de filosofía, ¿no?, y aquí tienen en las cartas de Olmedo y es lo que ocurre es un poco cuando perdemos un poco el contacto, ¿verdad?, con la gente, con los amigos y a veces pasan años y de pronto te das cuenta de que esa persona ha muerto y ni siquiera te has enterado, ¿no? Esa es una situación trágica que él, que él, del que él, él habla, ¿no? De Gonzalo Navajas y también el caso del profesor, profesor importantísimo en Irvine, en California, ¿no?, que es también gran novelista, por supuesto, y cuentista, ¿no?, que relata de una manera muy autobiográfica, ¿no?, su llegada de Barcelona, etc., ¿no?, aquí a Estados Unidos. De Obando Davis, de Gabriela, ya mencioné antes el título que es Benditas plumas, ¿verdad?, plumas o bendito ordenador, ¿no?, con el que escribimos y a través de la palabra pues nos mantenemos siempre un poco en contacto con nuestro país de origen, ¿no? Alistair Ramírez, tiene también, ustedes lo conocen, es el secretario general de la Academia Norteamericana, es un gran, gran novelista y también cuentista, en este caso, también terrible, terrible, lo que cuenta en Ofelia la quinceañera. Imagínense ustedes lo que es para esto general, todos lo sabemos, ¿no?, tener que, ¿no?, arriesgarse, a veces engañado por los coyotes, ¿no?, y después por los, la policía, etc., y tantos y tantos que mueren en ese desierto, ¿no?, sin poder llegar a este país. Hace poco hemos visto escenas escalofriantes, ¿no?, en este caso no de mexicanos ni de hispanos, sino de haitianos, ¿eh?, de haitianos, que eran tratados como animales, ¿no?, prácticamente a latigazos. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto en un país como Estados Unidos o en cualquier país, realmente, ¿no?, tratar a esta gente así? Por eso yo no creo en los países, ni creo en las fronteras, ¿verdad?, no debería haber fronteras para nada, para nada. Ya sé que soy un utópico y ácrata en este sentido, pero me duele muchísimo que ocurra esto. ¿Qué culpa tienen esos haitianos de que políticamente el país se haya venido abajo, ¿verdad?, o que hayan sufrido terremotos, etcétera. Abran las puertas, señores, abran las puertas. Bueno. Es importante, es importante señalar que Gabriela Obando Davis y Alistair Camille son latinoamericanos, de origen, Gabriela es de origen boliviano y Alistair es de origen colombiano. Colombiano. Exactamente, exactamente. Rosa María o Rosemary Salum es de origen mexicano, es de origen mexicano. Ella también cuenta una historia de esta edificación. ¿Y Cristian Rubio? ¿Y Cristian Rubio? Es peruano, peruano, peruano. Y él también es un poco, un poco, como decía Daniel antes, es un poco la misma situación de Daniel, ¿no? Vino relativamente joven, pero claro, la familia es importantísima y la familia, y sobre todo si te has mantenido en el núcleo familiar, eso te salva hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente aprendió inglés, ¿no? Se desempeña perfectamente en este mundo, ¿no? De forma bicultural y es profesor en una universidad en Boston. Por cierto, que fue estudiante mío de doctorado, hizo una tesis doctoral conmigo, de literatura española, por cierto, el amigo Rubio. De Tino Villanueva, Tino Villanueva es, como ustedes saben, es un gran escritor, es un escritor chicano, lo dije en chicano, pero a diferencia de otros escritores chicanos que han perdido la lengua, no tienen la culpa, claro está, digo en español, escriben en inglés, él ha mantenido el español, él ha mantenido el español, era muy amigo, por cierto, de Odón Betanzos, tú recordarás, sí, es más, creo que el primer libro lo publicó en la editorial Mensajes, ¿no? de Odón Betanzos, así que a él le pedí algo, ¿no? y me mandó ese poema, también extraordinario, ¿no? Conozco personalmente a Tino y tengo una buena relación con él, él habla muy bien español, pero como tú dices, prefiere escribir en inglés, pero quisiera hacer este comentario, él ganó el National Book Award hace varios años atrás y quizás porque escribe en inglés, porque a nosotros lo que escribimos en español, básicamente, no nos condenan grandes premios nacionales en este país. Claro, claro, se cierran muchas puertas, pero de otra manera también se abre, si quieres, porque utiliza su propia lengua, ¿no? Pero es admirable que él, él ya digo, me han mandado este y aquí en este libro, bueno, es la Academia Norteamericana de la lengua española, entonces todos los textos que aparecen son en español, en español, y él escribe en español, y es un poco el caso de Rolando Hinojosa Smith, desgraciadamente, ¿no? Hace ya mucho tiempo que no sabemos de él, pero Hinojosa Smith se desempeñaba perfectamente, se escribía perfectamente tanto en español como en inglés, ¿no? Además era profesor de inglés, ¿no? en la Universidad de Austin, ¿no? Así que todos estos, como ven, españoles, hispanoamericanos, y tal, todos nos cuentan, ¿no? un poco sus aventuras y Laura Zavala. Laura Zavala, también mexicano, de origen mexicano, es un, se considera, o quizá uno de los expertos en la narrativa breve, o micro narrativa, micro cuento, etcétera, ¿no? Ha escrito varios libros sobre eso, ¿no? Y igual un poco como Lima cuenta también, en realidad no fue una emigración, fue un periodo largo, de varios meses, creo, que estuvo aquí, en Nueva York, entonces él cuenta todos esos recuerdos, quizá no sea, estar demasiado dentro de la emigración, pero bueno, el hecho ya de vivir en otro país, ¿no? etcétera, es interesante. Y antes que pasemos a las preguntas del público y otros temas, ¿me podrías leer, aunque sea un párrafo de tu historia, la que incluyes acá? Yo tengo dos, pero Diego, de la presentación, es un poco también la historia, y la otra... de tu escrito, de tu escrito, me gustaría... Y bueno, el problema con el cuento que se llama Vindicta Mexicana, de Vindicta o La Venganza Mexicana, no lo puedo... Voy a leer quizás un poco, pero es importante el principio porque son dos citas, ¿verdad? De un periódico de La Opinión de Los Ángeles y también de Los Times, es decir, una en español y otra en inglés sobre un mismo motivo. Y el motivo es que un chico joven, ¿verdad? Ha sido baleado realmente de mala manera, no por los patrulleros, ¿no? Pensando que tenía un arma. Obviamente no tenía un arma, ¿no? Pero es interesante leer eso porque ahí se puede ver un poco la visión tan distinta que puede tener un periodista anglo, ¿verdad? Un periodista hispano. Entonces, lo que cuenta un poco es la venganza. ¿La venganza de quién? La venganza del padre. ¿Verdad? El padre de este chico que ha sido matado, ¿no? Que ha sido muerto y tal de manera terrible, ¿no? Vuelve, no pasa, ha estado ahí, a México, no sabemos, digo, a Estados Unidos, no sabemos si vivía allí o cerca de allí, ¿no? Eso es un pueblecito de la frontera, ¿no? Y lo que se encuentra es una feria, una feria, y entonces en esa feria él va a llegar con sus revólveres, ¿no? A matar a diestro y siniestro. Es una especie de venganza, ¿verdad? Terrible como es natural, pero era lo que sentía el hombre. Dice, como todos los años, aquel 23 de agosto, festividad de Santa Rosa de Luna, de Lima, iba a celebrarse en el pueblo de White, Arizona, la gran feria del condado. Las montañas de Tucson se recortaban en el cielo de Amianto y el río Colorado escoltado por los salmentosos tallos de los ocotillos en flor fluía manso y despacioso. Bajo un sol fiero e implacable, hombres, mujeres y niños, los ojos ilusionados y los estómagos vacíos se apiñaban para acceder tras el previo desembolso de tres dólares por cabeza al recinto feriado, una gigantesca carpa amarilla sostenida por recios postes de madera coronados por gallardas y flábulas con los colores de la unión sobre una adenosa pista circular. En ese momento llega el mexicano a disparar a diestro y siniestro. Entonces empiezan a caer una serie de personas. Es terrible, ¿no? Es terrible. Solamente juego un poco con los nombres y la persona que va a terminar, digamos, va a atajar un poco la venganza de este hombre va a ser un sheriff. Lo dejo así, no quiero decir nada más del sheriff, pero por el nombre se darán cuenta que estoy pensando en un sheriff que conocemos todos, ¿no? Bueno, le llamo Donald the Great. Donald the Great. Dice, en su momento montado en su fiel caballo Penny y empuñando el aureo Colt 45, hizo su entrada triunfal Donald the Great, de One and Only, quien descabalgando con galana vizarría y ladeando la cabeza anunció para que todos los oyeran, Well, here I am, don't worry, Fox, I take care of this greaser, son of a bitch. En este preciso instante, el mexicano, pues, ¿qué otra cosa podía ser? Se llevó una pistola a la 100 con la pretensión de poner fin a su vida. Se oyeron dos disparos casi simultáneos. Los revólveres del pistolero volaron por los aires quedando desarmados y a merced de su salvador y verdugo. Donald the Great no iba a permitir que un criminal de esa calaña se diera el lujo de quitarse la vida así como así después de haber mandado al otro mundo a unos inocentes ciudadanos americanos. Los mata y al final, retirada de la pista de baile las víctimas del terrible tiroteo y desecados con serrín los charcos de sangre, la fiesta se prolongaría hasta bien entrada la noche. En el desierto, los aguaros elevaban al cielo estrellado sus resumantes brazos espinosos y los hambrientos coyotes engolosinados ante el fortuito festín aullaban a la luna indiferente y muda. Esa es un poco la terrible historia. Una historia terrible pero a la vez común en estos días. Cada rato estamos escuchando este tipo de incidentes desafortunados. Una última pregunta que tengo de mi parte hacia ti. A lo largo del libro yo veo muchas fotografías tuyas porque este feliz enamorado que llegó a los Estados Unidos por el puerto de Nueva York también es un gran guitarrista y un magnífico fotógrafo y siempre nos regala sus fotos en la mayoría de los libros que se publican en la academia o sea Anne Lepres y yo quisiera preguntarte ¿qué te motiva a ti el tirar todas estas fotos tan insólitas en los lugares más increíbles? Incluso ayer cuando hablábamos me decías que esta foto que vemos aquí de Do Not Enter la bandera de los Estados Unidos que no era algo que tú preparaste no es algo sino que lo viste en algún lugar y le hice la foto sí le hice la foto y lo único que tuve que hacer era bueno utilizar bueno la velocidad me imagino sería 125 o algo así pero el campo de profundidad es muy corto o sea que probablemente use un punto 8 o una cosa así simplemente para que estuvieran casi casi pegados el signo de stop pitando y después la bandera obviamente hay un concepto hay un concepto de no entrar en Estados Unidos ese era un poco de idea y en general las fotos lo que tratan un poco es de dialogar quizás con el texto a veces incluso ser un poco subversivas con lo que dice el texto pasa que claro si lo hago si las fotos ilustran entre comillas un texto mío ya es distinto es distinto claro y eso lo he hecho pero siempre lo que busco con la fotografía es que haya un diálogo o sea que no es solamente por el hecho de que sean ansilares no ni mucho menos esto no se ha hecho mucho en nuestro mundo hispano en Estados Unidos si hay un autor que yo admiro mucho que es Wright Morris por ejemplo de Nebraska en su novela gran escritor en su novela y lleva porque era además un buen fotógrafo sin embargo incluso en general cuando piensas en otros países como Francia y tal quizás en los últimos años haya algo más todo lo que se llama la autoficción la autoficción pues es fácil poner fotografías pero casi siempre son fotografías de la familia de uno no estas son fotografías entre comillas artísticas en Francia pues tenemos Nadia de André Breton por ejemplo con fotografías que no son suyas y esto sí que es frecuente hay fotografías pero no son del mismo auto en este caso yo creo que es algo bastante novedoso no sé si será bueno o no otros pueden decir que bueno en realidad puede ser un poco negativo porque el lector y tal no sabe muy bien ¿verdad? qué pensar que hay como una especie de disyuntiva entre la imagen y el texto pero se presenta una cantidad de posibilidades y me parece a mí también interesante no siempre pero a veces sí lo hago la mayor parte de las veces son muy interesantes y alegóricas por una casualidad ¿trajiste algunas fotografías tuyas para compartir con el público? no están en el libro en el libro tienen que darse cuenta también que a veces estos libros que hemos publicado y tal no tienen digamos un papel adecuado para la fotografía porque no son libros de fotografía pero se ven bien se ven bien pero está bien están bien yo creo que sí tanto el blanco y negro como el color y si hablan de algo relacionado con el mundo hispano trato siempre como la que tú enseñaste esta chica de origen mexicano etcétera y otras que desgraciadamente tengo muchísimas que son fotografías de la gente por las calles tanto de Nueva York como de otros para hablar de tu fotografía y para que aquellas personas como ya estamos como que ya más cerca de la hora y queremos darle espacio al público que tenga preguntas y comentarios yo lo que los voy a remitir es a leer una reseña que está en la sección de reseña de tu fotografía también y quisiera también remitirlos a tu sitio tu portal digital oficial como fotógrafo que es www.pinarosales porque es piña pero en la web no se puede incluir la tilde entonces pinarosales.com así que es mejor que pineapple es verdad entonces pinarosales.com y ahí van a poder ver una serie de fotografías tuyas que están en exhibición permanente y se van a dar cuenta de tu potencial y todo tu desarrollo artístico en esa beta fotográfica que también te adorna bueno yo quisiera darle las gracias a los dos pero deberíamos de pasar con Verónica para que nos diga cuántos minutos nos quedan más o menos no aún tenemos gracias Maricela aún tenemos cinco minutos y siempre podemos extender intentando unos minutos más porque sí que tenemos comentarios y preguntas primero de todo bueno gracias Maricel gracias también a Gerardo y a Daniel por compartir con nosotros y por leer pequeños fragmentos de vuestras historias y pequeños datos del libro que nos dejan con ganas de adquirirlo y de poder terminar de leerlo y ver las fotografías también tenemos algunos comentarios voy a empezar dándoles gracias a Isabel Campoy que os quiere hacer dos preguntas una a cada uno empiezo con Daniel y bueno Isabel transmite que realmente comparte el laberinto espiritual del que hablabas y sí que le gustaría saber cuáles han sido algunos de los descubrimientos de tu vida de inmigrante si quieres mencionar algunos pequeños datos para poder contestarle a Isabel descubrimientos sí descubrimientos hermosos ha mencionado de tu vida de inmigrante descubrimientos hermosos yo creo que el regalo más grande yo creo que es el ponerme en contacto con gente fuera de México verdad hispanohablante sentirme parte de algo más grande que de un país yo creo que el estar aquí acrecentó mi amor hacia la lengua española porque de repente se convirtió en algo más importante y se convirtió no solo en un instrumento de comunicación lo cual es para hacer las tareas y tal para hablar con la gente en México sino que una seña de identidad un tesoro algo que yo tenía que seguir cultivando yo creo que para mí eso ha sido un regalo verdad y yo creo que mi amor a la lectura vino también de la de la inmigración verdad porque yo no podía comunicarme en inglés me sentía aislado ¿qué hacía? leía ¿no? o sea que fue un regalo la literatura en sí yo creo que fue un regalo de la inmigración directamente ¿no? y de ahí me empezaron a gustar los libros ¿verdad? porque de repente ya no podía salir a la calle y hablar con los chicos como hacía en México ¿verdad? yo creo que ese ha sido un descubrimiento más maravilloso de mi vida ¿no? el poder hablar comunicarme estar sentirme hermano por ejemplo de alguien como Gerardo que viene de otra parte completamente distinta del mundo pero que compartimos esa experiencia de inmigrante yo creo que somos de un país común ¿no? todos los inmigrantes es el país de la inmigración por decirlo era diferente pero que compartimos la misma experiencia cuando era chico cuando estaban las clases y es él mis amigos eran palestinos de todas partes del mundo ¿verdad? y me sentía sentía más en común con ellos que con el americano incluso con el México estadounidense ¿verdad? sentía que me entendían más yo creo que cuando yo conozco un inmigrante pues siento una especie de hermandad con esa persona eso y mi cercanía a la lengua española yo creo que fueron los dos grandes regalos de la inmigración en mi caso Gracias Daniel y Isabel ahora hacia Gerardo otra pregunta en el que menciona que has marcado la diferencia real entre el exiliado y el inmigrante y a ella le gustaría saber si existe un tercer mundo de exilios voluntarios de un inmigrante dentro del país de acogida ¿cuál es tu opinión respecto al tema? Bueno para mí primero el concepto de exilio es muy amplio es decir todos somos exiliados ¿verdad? todos tenemos no necesariamente de un país ¿verdad? a veces nos sentimos exiliados de nuestro propio pasado de nuestro propio paraíso que fue la infancia en muchos de nosotros ¿no? bueno para mí el exilio no es solamente geográfico ¿no? es también puede ser ¿no? metafísico es un poco lo que hablaba Albert Camus ¿no? ese exilio metafísico en el que no necesariamente pensamos en un país sino en un estado de ánimo si quieres ¿no? entonces para mí lo más importante en este caso es que hay hay en el caso de la academia norteamericana ya que estamos hablando de eso por ejemplo uno de los gestores de la academia norteamericana fue Navarro Tomás y Navarro Tomás ¿verdad? ¿por qué llega a Estados Unidos? viene del exilio viene del exilio ¿por qué el exilio? la guerra civil española ¿no? y sabe que no puede no puede regresar creo que eso es lo básico la psicología del exilio y del inmigrante ha sido cuidada muy bien por Paul Tabori un libro un libro fundamental ¿no? que yo tuve que utilizar porque siempre me he sentido identificado con la gente que está fuera pero la literatura en particular también ¿no? a estos grupos de exiliados o de inmigrantes ¿no? tienen una experiencia muy distinta a la a la española yo pienso a veces ¿qué hubiera sido de mí si hubiera quedado en España entonces ¿no? la pregunta que mi querida amiga que tanto hace también como Alma ¿no? por el español en Estados Unidos sobre todo en esa en ese certamen literario ¿no? que está está dedicado realmente a los niños creo que eso es fundamental siempre hablamos del futuro del español el futuro está en los niños ¿verdad? y hay que ¿no? de alguna manera que ellos vean ¿no? la importancia de la lengua ¿no? y la belleza sobre todo ¿no? o sea en ese sentido yo creo personalmente personalmente que desde luego la lengua estoy totalmente de acuerdo con Daniel ¿no? la lengua pero también la lengua inglesa la lengua inglesa ¿verdad? porque muchos de mis compañeros de mis amigos que quedaron en España nunca aprendieron inglés ¿verdad? y el hecho de estar aquí primero con unas grandes bibliotecas fíjense que yo por ejemplo llegué a leer la realidad histórica de España de Américo Castro un libro fundamental pero yo no lo conocía en España yo iba a la universidad en España ¿no? lo iba a conocer aquí en Queens College ¿verdad? entonces me abrió unas puertas no solamente por los libros en español sino también el poder leer ¿verdad? en inglés directamente cosa que no había podido hacer hasta que ya pude poco a poco a poco ¿no? y más o menos más o menos dominando la lengua inglesa eso es otro regalo otro regalo sin ninguna duda ¿no? poder leer yo digo yo a Faulkner que es tan difícil ¿no? en inglés ¿no? Gabriel García Márquez y otros hablan de Faulkner pero no no lo leyeron nunca en inglés ¿no? ¿verdad? por eso yo creo que aparte por supuesto la experiencia misma ¿no? de vivir en una ciudad como Nueva York es irónico porque yo odiaba las ciudades grandes ¿verdad? yo me veía en un pueblo ¿verdad? o un pueblo de provincia si quieres ¿no? Tanger era muy pequeño entonces hoy ha crecido mucho ¿no? Tanger y no digamos de allí es un pueblo ¿no? entonces venir a Nueva York pues fue al principio un verdadero un verdadero choque ¿no? lo único que quería hacer al llegar a Nueva York era ir a Brooklyn a Brooklyn Bridge ¿verdad? para leer ese famoso poema de García Lorca ¿verdad? y leerlo desde allí porque García Lorca en el año 29 ¿verdad? en poco tiempo que estuvo aquí sin hablar inglés ¿no? cómo pudo realmente darse cuenta de lo que era en aquel momento la sociedad americana y sobre todo la de las grandes ciudades me parece una cosa extraordinaria para mí quizás aparte del bueno romancero y tal ¿no? de lo mejor que escribió Lorca fue precisamente el poeta en Nueva York Muchas gracias tenemos otra pregunta y quiero pedir disculpas al público por estar porque nos estamos extendiendo unos pequeños minutos pero de parte de Alistair Ramírez él pregunta que si creéis que se podría hablar de una literatura hispanudidense en español inglés o espanglés que sea representativa y que esté al mismo nivel de la producción literaria de otros países hispanoamericanos ¿a quién le pregunta? a Daniel o a Gerardo cualquiera de los dos si queréis dar vuestra opinión al respecto incluso Maricel también Gerardo claro bueno yo claro que sí a la altura a la altura de lo mejor que se ha escrito en nuestros países sin ninguna duda más fuera fuera de España y fuera de Colombia y fuera etcétera el caso de Alistair por ejemplo es sintomático ¿no? él es colombiano entonces al escribir aquí no va a escribir exactamente como una persona que vive en Colombia vive aquí en Nueva York todo eso parece que no pero se expresa en su escritura no vamos a hablar no vamos a hablar de libros en particular pero sin ninguna duda hay toda una literatura hispanounidense o una literatura yo hablo de hispanounidense me refiero fundamentalmente a escritores o a gente en particular que han escrito en español no por eso hay que cerrar las puertas a los que escriben en inglés o a los que incluso mezclan las dos lenguas spanglish etcétera hay que tener una mente muy abierta y aceptar todo tipo de experimentos de experimentos porque para mí el spanglish fundamentalmente a la hora de escribir es un experimento y yo también lo he utilizado no mucho pero lo he utilizado en mi pequeña historia de Don Quijote en Manhattan ahí tienen ustedes dos puntos tan distintos Don Quijote esa figura cumbre de nuestra literatura que está en Manhattan que está en Nueva York pero con el mismo espíritu el mismo espíritu de querer defender al pobre al humillado a los parias de la tierra y en este caso de una ciudad de los rascacielos o de los rascaleches como hubiera dicho Miguel Hernández yo creo que sí que hay una literatura importantísima desgraciadamente no se conoce lo suficiente ¿verdad? desgraciadamente sobre todo la literatura en lengua española por eso personas que pueden escribir también en inglés lo hacen en inglés el mercado se les abre muchísimo más pero que sí existe sin duda y desde luego de hispanos que escriben en inglés pues también hay una obra Daniel y yo siempre hablamos que pasamos la vida hablando de libros de esa novela extraordinaria es mi última es mi última ¿de quién es Daniel? de Rudolfo Anaya bendíceme última es una novela extraordinaria una novela que debería ser más conocida para mí tan importante como 100 años de soledad y sin embargo no ha llegado donde debería llegar quizás porque sea un escritor de origen hispano no lo sé no lo sé pero de todas maneras estos escritores han conseguido mucho más éxito que los que escriben solamente en español pero vamos camino de eso porque si no se en los últimos 30 años se ha ido aceptando más la presencia de los escritores hispanounidenses y tú mismo has sido jurado en los premios Cervantes en Madrid nunca antes habrían contado contigo o con una persona similar a ti de aquí que fuera allá a participar de las decisiones a quien le iban a adjudicar un premio Cervantes así que yo creo que en los últimos 30 años ya nos están tomando en cuenta con mucha más seriedad la misma Alma Florada yo a cada rato la he visto en TV que la han entrevistado en Casa América allá en Madrid y ella reside aquí en San Francisco o sea que todo va caminando yo tengo más esperanza yo soy en ese aspecto más positiva optimista digamos pienso que vamos camino de eso y gracias a gente como tú Gerardo y Odón Betanzo y muchos otros que se han dado a la labor de hacer del español una cruzada en este país pero bueno que opine Daniel que él tiene algo que decir sobre esto no estoy completamente de acuerdo con contigo no hay que ser optimista Gerardo es gran conocedor de todo lo que se publica tanto en inglés como en español él es el experto de toda la gente que yo conozco por lo menos yo creo que sí yo creo que hay una gran riqueza no se conoce pero poco a poco se va conociendo ¿verdad? yo creo que también existe el problema que no nos leen tampoco la gente fuera de Estados Unidos no lee a los autores hispanos no sé si sea una cuestión de mercado de distribución pero por ejemplo Bless Me Última aunque sea aunque fuera en una traducción tendría que conocerse fuera ¿no? de Estados Unidos nadie la ha leído fuera de Estados Unidos es increíble que no porque es una es una novela maravillosa ¿no? hay realismo mágico es 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 verdaderamente increíble que no se conozca entonces hay fronteras ahí no sé si sean económicas de de mercado o o si hay algún tipo de prejuicio estos son de Estados Unidos no, no, no lo que se produce allí no es bueno quizás ¿no? no lo sé no lo sé yo creo que es una situación compleja pero yo soy optimista también de que irá mejorando ¿no? y hay mucho talento en Estados Unidos mucha gente que está escribiendo muy bien ¿otros comentarios o preguntas? sí bueno quería transmitiros de parte la cantidad de comentarios de felicitaciones del evento de hoy de parte de Pedro Ojeda Doros y Villalobos Adriana Bianco Carlos Paldado y un sinfín más de nombres que os dan las gracias por la tarde noche por la tarde noche de hoy y si queréis de algún modo cerrar o decir unas últimas palabras antes de que cerremos el evento adelante tanto Maricel Daniel y Gerardo prefiero que sea Gerardo y Daniel los que concluyan por mi parte les agradezco muchísimo que hayan estado presente que nos hayan acompañado en esta pequeña presentación del libro cuando llegamos esto es importante cuando llegamos quedamos nos quedamos sí nos hemos quedado durante más de 40 años algunos de nosotros 50 años increíble es decir que ese sentido sí y por eso yo creo que el libro es importante porque podemos ver otro lado otra cara de la inspiración a través de estos profesores de estos escritores algunos de forma autobiográfica y otros no nos han dado nos dan en este libro un poco su visión de lo que es vivir en otro país tanto por lo positivo como por lo negativo yo creo que eso es lo importante del libro y desde luego agradecer a todos ustedes todos los que nos han acompañado hoy por sus preguntas su comentario etcétera y simplemente yo siempre digo que espero no haberles aburrido que es lo peor la vida muy corta para ir aburriendo a la gente así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a Verónica y a ti ¿verdad? Maricel que esa labor tan importante que hace yo realmente te admiro muchísimo y vamos a seguir viendo los miércoles literarios por mi parte agradecerles a ambas y a Gerardo ha sido verdaderamente un placer ¿verdad? y un privilegio poder estar aquí compartir este momento con todos ustedes y invitarlos a que no haya leído el libro que lo lea no es porque esté el minotauro ahí ni nada sino porque yo creo que es un libro que vale la pena porque precisamente te da otra perspectiva la inmigración es muy amplia ¿verdad? y yo creo que es una ventana distinta ¿verdad? de lo que es la inmigración para cierto tipo de sector demográfico digamos ¿no? Gerardo dice que todos somos profesores sí no yo cuando vine no era profesor yo me hice profesor aquí en Estados Unidos somos profesores pero en realidad hemos terminado siendo profesores Gerardo también vino aquí hay que recordar como guitarrista él se hizo profesor en Estados Unidos él no vino él lo trajo a Estados Unidos del amor a su esposa y también el amor a la música ¿no? o sea que hemos terminado de ser yo creo que en gran medida la para mí o sea la profesión del profesor de español o de la profesora de español es una profesión del exiliado y también del inmigrante ¿no? del que quiere vivir en español para mí es maravilloso ir a mi trabajo y hablar en español ¿verdad? y cuántos hispanos no tienen ese privilegio hay que hablar en inglés para especialmente para tener una carrera ¿no? pero que en nuestras carreras no podemos vivir en este país donde se habla español y yo creo que es maravilloso y que bueno esto se puede ver a través de este libro que les recomiendo encarecidamente que lean y de nuevo muchísimas gracias a Maricel y a Verónica ha sido un placer y a la gente que nos ha seguido desde casa también para los que quieran obtener el libro pueden ponerse en contacto a través del sitio oficial en la red de la Academia Norteamericana de la Lengua Española que es anle.us o sea us anle.us que es el sitio oficial y de ahí pueden escribir y ellos le pueden contestar donde adquirir el libro porque este libro fue publicado por Anle Press que es la publicadora oficial de la Academia muchas gracias muchas gracias Maricel gracias Daniel gracias Gerardo y gracias a todos por permanecer hasta el final del evento de hoy de los miércoles literarios muchas gracias buenas tardes y buenas noches a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau